Bienvenidos al podcast de actualidad del día 27 de diciembre. Para quien no haya visto los podcasts anteriores, ¡Feliz Navidad! Vamos a empezar con un vídeo, no con las efemérides, con un vídeo. Vamos a escuchar, no mucho porque sé que la mayor parte no lo soportamos, vamos a escuchar esto de Pedro Sánchez. La España de hoy es una España mejor que la que encontramos cuando llegamos al gobierno, con más empleo y con más derechos que hace cinco años. Y tenemos además, y esto creo que es importante volver a recordarlo porque venimos de donde venimos, un gobierno limpio, sin tacha de corrupción. Ya está, únicamente era eso lo que quería compartir. Ahora sí, empezamos con las políticas, con las noticias de política de actualidad. Sánchez premia a la exministra Raquel Sánchez con la presidencia de Paradores y un sueldo de 157.000 euros. Los testaferros de Calviño, los testaferros que Calviño usó para comprar su casa figuran en el entramado del hotel de su padre. El greco avisa que España incumple el compromiso anticorrupción en pleno trámite de la amnistía. Hay más noticias, hay más noticias de política nacional, internacional y economía, pero no deja de resultar sorprendente que el mismo día que Pedro Sánchez dice que venimos de donde venimos y que su gobierno no tiene tachas de corrupción, no voy a hablar de los ERE, no hace falta, no voy a hablar del caso Mediador, del Tito Berni, no, no, no hace falta. Simplemente con estas tres noticias de hoy, porque son de hoy, ya se le debería de caer la cara de vergüenza a Pedro Sánchez por haber dicho lo que ha dicho. Sánchez premia a la exministra Raquel Sánchez con la presidencia de Paradores y un sueldo de 157.000 euros. La exministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, será nueva presidenta de Paradores de Turismo de España en sustitución de Pedro Saura. Raquel Sánchez fue una de las ministras que quedó fuera del nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez, su cartera quedó dividida en dos, Transporte y Movilidad Sostenible, fue el pago a Óscar Puente por los servicios prestados, mientras que Vivienda y Agenda Urbana pasaron a Isabel Rodríguez. El presidente del gobierno premió a Raquel Sánchez con un cargo en la presidencia de la entidad pública que gestiona la red de establecimientos hoteleros ubicada en algunos edificios del patrimonio histórico del país, es decir, un chiringuito. Y el sueldo es propio de un chiringuito, 157.000 euros, que esto es más de lo que gana la mayor parte de familias en varios años. Por su parte, Pedro Saura será el próximo presidente de la Sociedad Estatal de Correos. Los testaferros que Nadia Calviño usó para comprar su casa figuran en el entramado del hotel de su padre, recordad a Pedro Sánchez. No hay trazas de corrupción en este gobierno, no que va, para nada. Ayudaron a la ministra a comprar su casa de Madrid a través de una sociedad patrimonial. La vicepresidenta del gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, compró su casa a través de dos testaferros que figuran en el entramado societario del hotel que tiene su padre en Cádiz. Como ha desvelado el debate esta semana, José María Calviño es propietario de un establecimiento hotelero cuya firma explotadora, la compañía Illunion Hotels, ha recibido un préstamo de 13,5 millones de euros. Recordad que el padre ya estuvo metido en RTVE, que el padre era amigote de Felipe González, que el padre se dedicó a hacerle favores a Felipe González, que los calviños siempre han estado vinculados al PSOE, por no mencionar, que colocó a su marido en un cargo a ZOC, que le dio un millón de euros a la empresa de su marido, que permitió que la empresa de su marido diese fondos europeos que venían precisamente a través del ministerio de ella, a pesar de que su empresa no podía concurrir porque tenía un pufo de un millón con Hacienda, recordad también que colocó al hijo en un puesto de trabajo, Nadia Calviño, del que ella era una de las administrativas o de las gestoras o de la ejecutiva, es decir, el clan de los Calviño haciendo de las suyas. No es nada nuevo. También hay que recordar que desde los medios de comunicación siempre nos han vendido a Calviño como parte de ese PSOE bueno, un PSOE que no existe, como una tecnócrata que viene de Europa, que es muy buena, que es muy lista. Lo cierto es que es una de las ministras con más chanchullos. Lo que pasa que como en los medios de comunicación no lo sacan a relucir y lo que no se ve no existe, pues entonces la gente no se entera. Calviño y una de las testaferros, llamada Inmaculada Rodríguez, mantienen relación desde hace más de dos décadas, concretamente desde el 18 de mayo del año 2000. Ese día Rodríguez constituyó la ministra junto a María José Fernández, también mujer de paja, la firma Aldael Consultores, con 3.006 euros de capital social. Esta cifra fue repartida en dos paquetes de 334 acciones cada uno. Los dos testaferros fueron nombrados administradoras solidarias de la compañía, cuyo objeto social era la adquisición, tenencia, disfrute, arrendamiento y administración de bienes inmuebles. 15 días después, el 23 de junio, Rodríguez y Fernández dejaron su cargo a favor de Calviño y de su marido, Ignacio Manrique de Lara. Al mes siguiente, en matrimonio, usó la sociedad patrimonial para adquirir un chalé de lujo en la cotizada colonia de Mirasierra, al norte de Madrid. Vivienda de 319 metros cuadrados, repartida en tres plantas y un ático, y está valorada en un millón y medio de euros. Pues bueno, lo que vale en las casas de todos, ¿no? Lo que vale en una casa habitualmente, ¿verdad? Un millón y medio de euros. Es lo normal, el hogar promedio de todo español. Continuamos. El greco avisa que España incumple el compromiso anticorrupción en pleno trámite de la amnistía. Ha pedido a los respectivos jefes de delegación que proporcionan un informe sobre el progreso en implementación de las recomendaciones pendientes antes del 31 de diciembre de 2024. El órgano del Consejo de Europa, que analiza la capacidad de los estados para luchar contra la corrupción, el llamado Grupo de Estados contra la Corrupción, greco, ha concluido que España ha incumplido con sus compromisos anticorrupción a los que se había comprometido en la quinta ronda de evaluación. Muchas veces me equivoco leyendo, es verdad, pero muchas otras veces es que está mal reactado, como es este caso. Se trata de un paquete de acuerdos por la que los estados se comprometían a velar por prevenir la corrupción y velar por la promoción de la integridad de las altas funciones ejecutivas del gobierno central y las fuerzas de seguridad. El greco ha dado a conocer en un nuevo informe que ni España ni Malta cumplen con las recomendaciones del grupo. Siempre está España con otro país. Lo que pasa es que los otros países no se suelen repetir, y España sí. Tú ves, por ejemplo, pobreza y te dicen Rumanía, Bulgaria y España. Tú ves corrupción y te viene Malta y España. Tú ves luego drogadicción o lo que sea, cualquier índice malo, no sé quién, y España. Siempre estamos, siempre repetimos podio. Y en muchos casos con medalla de oro. El greco ha dado a conocer un nuevo informe que ni España ni Malta cumplen. Aquí estaría el informe, desglosado, Consejo de Europa, greco, informe que es bastante largo, como podéis ver. En el documento concluyente del meeting plenario número 95 se especifica que conforme a la regla 32 revisada, el párrafo 2 pidió a los respectivos jefes de delegación que proporcionaran un informe sobre el progreso en la implementación de las recomendaciones pendientes antes del 31 de diciembre de 2024, además de invitar al presidente de la Asamblea Estatutaria que el comité envíe una carta a los representantes permanentes de Malta y España ante el Consejo de Europa sobre la necesidad de tomar medidas decididas para adoptarse con miras a lograr progresos tangibles lo antes posible. Bueno, el greco ya evaluó inicialmente este grado de cumplimiento en marzo y entonces sentenciaba que España no había cumplido con ninguna de las recomendaciones. Pero recordad lo que ha dicho Pedro Sánchez, que España es un país limpio y que además es un país que no tiene trazas de corrupción. Lo que compraban con cocaína, votos en Mojácar y todas esas cosas fue un sueño de resines. Eso no pasó porque el presidente no hace esas cosas. Ni usa el Falcon, como decía el otro día María Jesús Montero, tampoco usa el Falcon. Sánchez esconde la amnistía y el resto de cesiones al separatismo en su balance del año en Moncloa, que esto también es corrupción. Aunque no esté tipificado como tal. Pedro Sánchez, presidente del gobierno, no ha mencionado ni una sola vez la ley de amnistía, la norma más importante y polémica impulsada por su gabinete durante el año en curso, en su balance de 2023, que está a punto de finalizar. Tampoco ha mencionado ninguna de las otras medidas que su partido ha negociado y entregado al separatismo en contra de la opinión generalizada también dentro del PSOE como el mediador internacional o el trato fiscal diferenciado para Cataluña. Si él ahora lo niega todo esto y no lo reconoce, como no va a haber prácticamente hemeroteca más allá de cuatro canales en YouTube, si es que no nos los cierran, y algún medio más o menos marginal, porque desde luego de estos temas no están hablando los medios mayoritarios, luego dentro de dos años Sánchez saldrá negando lo del mediador, dirá nunca hubo mediador, nunca hubo una amnistía, como ha negado tantas otras cosas y punto, eso será lo que quede. No, nosotros no negociamos con el prófugo Puigdemont, porque Puigdemont nunca fue prófugo porque no cometió ningún delito. Y te lo repetirán y te lo repetirán y te harán gaslighting y te harán pensar que estás loco y punto. Continuamos. Sánchez ha tardado en concreto 42 minutos en referirse por primera vez a Cataluña y a la amnistía y ha sido a raíz de la pregunta efectuada por una de los periodistas presentes en la rueda de prensa, no por iniciativa propia. Nada Nuevo Bajo el Sol ha dicho sobre la exigencia que Pere Aragones lanzó este martes en su discurso navideño. El líder socialista que fue investido gracias a Junts por Cataluña, Esquerra y Bildu, tras múltiples cesiones como la ley de amnistía, el traspaso de rodalíes o beneficios fiscales para el gobierno no ha hecho referencia alguna en su intervención a la norma de olvido penal que está siendo revisada por la Comisión Europea. Ya digo, nos harán gaslighting, nos dirán que eso no pasó. Sánchez negó el confinamiento. No sé si os acordáis de que Sánchez dijo que en España nunca hubo un confinamiento. Debe de ser que nos pusimos de acuerdo 48 millones de personas para encerrarnos en nuestras casas. Porque sí, nos aburríamos, dijimos, bueno, puedo perder mi empleo, voy a renunciar a mi libertad, voy a estar aburrido, pero me voy a confinar y se pusieron 48 millones de personas de acuerdo para hacerlo. Sánchez no comparte el gran referéndum de autodeterminación de Esquerra, pero abre la puerta a una consulta. ¿Qué sería esa consulta? De facto un referéndum. El presidente del gobierno pone el foco en la normalización de Bildu, diálogo con todo el mundo menos con Vox. Es curioso cómo una fuerza constitucional como es Vox, constitucional y constitucionalista, tiene un cordón sanitario, pero el brazo político de la ETA, un grupo de terroristas, no. Es llamativo. Sea un partido que es perfectamente homologable a cualquier partido de derecha europeo, es un partido que está aislado, pero algo que para buscar equivalentes te tienes que ir al Sendero Luminoso, a Lira o a las Farc, está perfectamente aceptado. Españita. En el cierre del año de la amnistía y el día siguiente de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, reclame un referéndum e insista en ir concretando un sistema de financiación singular para Cataluña, al que Pedro Sánchez ya abrió la puerta la semana pasada, el presidente del gobierno, bueno, no es presidente, el señor ese que está en la Moncloa, es que de verdad, no es presidente, ha llegado al poder de forma totalmente ilegal e ilícita, yo no le reconozco su autoridad. Ha dado este miércoles la tradicional rueda de prensa de cierre de año con el foco puesto en el Real Decreto Ley de Medidas y en la normalización de Bildu, diálogo con todo el mundo menos con Vox. Lo que no se dan cuenta es que esto refuerza a Vox, aunque pueda parecer contradictorio, esto refuerza a Vox. Si tú sabes que el gobierno miente, que los medios de comunicación mienten, que manipulan, que tergiversan y que van todos contra el mismo partido, sea bueno o no, que yo creo que sí que es la opción mejor, sea bueno o no, tú vas a solidarizarte con el que está recibiendo palos de todos. Entonces yo creo que esto, aunque lo que buscan es aislar a Vox y de hacerlo desaparecer, lo que va a conseguir a medio o largo plazo es reforzarlo. No es lo que ellos quieren, claro está. Lo que ellos quieren es destruirlo, pero lo que van a conseguir es reforzarlo. En este llamado al diálogo y a la negociación hasta la extenuación, Sánchez no ha mencionado la amnistía y solo ha recibido una pregunta sobre el referéndum. Conocemos estas propuestas, nada nuevo bajo el sol, lo que habíamos visto antes. Continuamos. La última amenaza de Junts y el enfado, el líder de comisiones obreras, Agua en el fin de año, a Pedro Sánchez. El presidente promete continuar con la agenda transformadora tras aprobar un decreto anticrisis en el que se atisban las primeras señales de que se acerca el final de la fiesta. A subir los impuestos al gas y la electricidad, Pedro Sánchez lo llama salida gradual de las bonificaciones. El presidente del gobierno compareció este miércoles en la Moncloa para anunciar al nuevo decreto anticrisis, aprobado con la misma liturgia de siempre. Las partes se habían encargado de alimentar el relato de un supuesto y encarnizado tira y afloja entre PSOE y Yolanda Díaz hasta la hora límite. Esto es lo mismo que nos hacían el año pasado la legislatura anterior con Podemos. No, porque es que Podemos no está de acuerdo con la postura del gobierno sobre el Sahara. No, es que Podemos no está de acuerdo con reprimir a los trabajadores del metal en Cádiz. No, es que Podemos no está de acuerdo con el envío de armas a Ucrania. No, es que no sé... Al final hacían lo mismo. Eran debates tontos. Es como tengo poli bueno tengo poli malo y los pongo ahí a hacer como que se pelean pero soy yo con dos marionetas. Ya está. Siempre se acababa haciendo lo que quería Pedro Sánchez. Y te tenían a los otros ahí haciendo como no, no estamos de acuerdo, ¿eh? No estamos muy de acuerdo. Sí estaban de acuerdo. Por supuesto que estaban de acuerdo. Y les parecía todo estupendamente bien. Estaban ahí por la pasta pero te hacían el teatrillo. Ojo que ese teatrillo lo tienes también del otro lado con la parte vamos a decir más centrista del PSOE contra la parte más izquierdista. Cuando te sacan a Page o te sacan a Lambán o te sacan a Vara o a Chimo Puig o te sacan a Margarita Robles o a Nadia Calviño en su momento te sacan ahí no, es que nosotros somos o a Barbón de Asturias no, es que nosotros somos un PSOE moderado. No estamos de acuerdo. Claro, ¿para qué? Para retener ese voto de centro. Pero a la hora de la verdad ¿qué se hacía? Vuelvo a repetir lo que quería Pedro Sánchez. El decreto prorroga varias de las medidas hasta ahora en vigor como la extensión del IVA al 0%. Esto hablaremos luego cuando hablemos de política de economía. Pero elimina progresivamente las bajadas de impuestos de la electricidad y el gas. A esto volveremos en el bloque de economía. Toca hablar ahora de política internacional. Un atentado islamista durante la misa de Navidad deja más de 160 cristianos asesinados en Nigeria. Ayer comentaba el Pater Góngora he puesto todos los telediarios a ver si alguno se hacía eco no, no pasó no ocurrió el Boko Haram ha atentado en infinidad de ocasiones el cristianismo es la religión más perseguida del mundo ¿sabéis cuándo sí que comunicaron que el Boko Haram había atentado en Nigeria? Cuando entraron a un colegio en el que solo había niñas. Antes de eso habían entrado en tres colegios donde eran sabéis que en esos países la educación está segregada. Cuando entraban a colegios de niños eran niños 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 cuando entraban a colegios de niños toda la prensa callada. Cuando entraron a un colegio de niñas dijeron esto encaja con lo del patriarcado. Ah y entonces sí se pusieron a hablar y el machismo y el pat... No hablaron de que el Boko Haram es de una religión muy concreta. No hablaron de que era por el hecho de que eran cristianos. No, no, no. Cambiaron el relato a todo porque es que el machismo el patriarcado queda mucho por hacer no sé qué no sé cuántos. Es la realidad es la realidad. Al menos 160 cristianos fueron asesinados en Nigeria nada menos que en Navidad cuando estaban reunidos para celebrar la fecha. Un vídeo circula en redes sociales donde se puede observar a hombres, mujeres, niños y bebés masacrados sobre el piso de tierra. Según se puede detallar apenas dos bebés todavía en edad de lactancia parecen haber sobrevivido al ataque. Un portal nigeriano describió el hecho como la Navidad en negra. El gobernador de Platye en lugar de los acontecimientos Kalef Mufwan dijo que ha sido una Navidad muy sangrieta para nosotros aquí. Mientras les hablo solo en el gobierno local de Amangu enterramos a 15 personas hasta esta mañana en Bocos contamos al menos 100 cadáveres. Todavía tengo que hacer balance en Barkin Ladi dijo el gobernador. Aseguró que los agresores atacaron 17 comunidades durante la embestida sin sentido y no provocados del sábado y el domingo. Es que no necesitan provocación. Son mala gente y punto. Acorde pasan las horas más medios se atreven a dar la noticia pero ninguno da alcance internacional. Ni lo van a hacer. Ya adelanto que es que todo lo que no se pueda politizar por parte de los buenos entre comillas que son los malos pero se autodenominan los buenos todo lo que no se le pueda sacar un rédito político no se dice y como lo que no se ve no existe pues ya está. Ya está. Incluso cuestiones que son graves el Alto Karabaj donde los armenios están siendo masacrados por ser cristianos y expulsados de sus tierras por Azerbaiyán tú hablas del conflicto de Nagorno Karabaj le preguntas a la gente ¿qué opinas del conflicto de Nagorno Karabaj? Y te dicen ¿lo cuál? ¿lo qué? No se han enterado no lo saben de la guerra de Ucrania ya no hablan ya ha dejado de interesar ya no se habla del tema de lo del conflicto entre Israel y Hamas sí, durante un par de semanas o tres el telediario que tú quisieras lo encendías y te lo mostraban ahora ya tampoco ya pasó ya no es noticia da igual que esté muriendo gente ya no nos importa es interesante lo que dure luego ya pues a otra cosa y como las noticias de hoy tapan las de ayer y las de hoy las taparán las de mañana nos tienen entretenidos con un bombardeo de información que al final tu cerebro es incapaz de cribar y ya está continuamos Víctor Orbán se opone al pacto migratorio de Bruselas y pide que se aplique el modelo de Hungría para evitar la emigración ilegal masiva en Europa ya sabéis que desde los medios de comunicación mayoritarios nos pintan a Víctor Orbán como un malvado ultraderechista y he tenido la suerte de poder estar en Hungría y es un país que ha crecido una auténtica barbaridad a nivel económico y de toda índole tú puedes pasear por Budapest a la hora que a ti te dé la gana y nadie te toca un pelo ni te miran va cada quien a su rollo si es un sábado la gente va a estar saliendo de fiesta pero van a estar de fiesta tranquilos si es entre semana a veces la gente yendo a trabajar todos muy bien vestidos por cierto y es un país que funciona como un reloj las cosas como son Hungría es un país que funciona muy bien sin embargo desde los medios de comunicación Hungría es un país que es prácticamente un estado fallido en Hungría hay un peligros ultraderechista Hungría muy mal Hungría fatal yo que he estado puedo decir que es un país hombre no es lo mismo ir de vacaciones hacer turismo que vivir allí hay matices en los cuales uno no se fija pero lo que yo vi es que es un país que funciona muy bien donde no hay delincuencia lo que yo he hecho por Budapest de pasear a cualquier hora y meterme por calles que no conozco yo no lo puedo hacer en mi propio país en ciudades como Madrid o Barcelona esa es la realidad cosa que en la capital de Hungría sí pudo hacer el primer ministro húngaro Víctor Orban aseguró el pasado jueves que el pacto migratorio aprobado por la Unión Europea es erróneo y pidió que se aplique en su lugar el modelo de su país para evitar la inmigración ilegal masiva el asunto no anda bien la mayoría cualificada de los países comunitarios ha aprobado el paquete migratorio el punto de partida de este es erróneo ya que la única forma de tener la inmigración es como lo ha hecho Hungría afirmó Orban Hungría aplica una muy estricta política en materia de lucha contra la inmigración ilegal basada en la determinación y el cierre de fronteras con vallas activadas con una vigilancia permanente permitiendo únicamente el acceso a su territorio a los solicitantes cuyas peticiones de asilo hayan sido aprobadas mientras se esperan fuera del país política migratoria que yo compraría mañana para España y no estoy en contra de la inmigración yo estoy a favor de que venga gente a pasar la tercera edad que venga gente de Alemania o Reino Unido a pasar aquí la tercera edad yo estoy a favor de que venga gente a invertir yo estoy a favor de que venga gente a trabajar lo que no estoy a favor es que entren personas que no sabemos quiénes son que no han pedido permiso para entrar y que no sabemos a qué se van a dedicar ni sus antecedentes ni absolutamente nada las autoridades europeas advierten de que los planes de una célula terrorista islamista contra lugares de culto cristiano advierten de los planes de una célula terrorista islamista contra lugares de culto cristiano Europa está en máxima alerta según las autoridades policiales de varios países europeos las fuerzas del orden han frustrado en los últimos días importantes atentados que grupos terroristas planeaban contra lugares de culto cristiano por todo el continente el pasado sábado se activó una operación antiterrorista a gran escala en Colonia después de que los servicios de seguridad de Austria, Alemania y España recibieran información de inteligencia sobre los planes de una célula terrorista recordad que en Colonia hubo una de las mayores agresiones grupales que se han conocido en Europa donde grupos de magrebis y sirios se dedicaron a aprovechar que estaban de fiesta las chavalas para ir a toquitearlas y meterles mano y hacerles de todo se desplegaron perros rastreadores entrenados para detectar explosivos en la catedral de Colonia después de que se recibiera una amenaza específica debido a la advertencia de peligro para la catedral de Colonia la policía de Colonia tomará medidas de protección especiales a partir de esta tarde la policía no hará comentarios sobre los detalles de los hallazgos disponibles debido a las investigaciones en curso por parte de los servicios policiales de seguridad estatal antes de los servicios religiosos de navidad todos los visitantes de la catedral serán controlados al entrar y se desplegarán guardias de seguridad durante todo el periodo festivo fijaos que el precio que hemos pagado porque no nos tilden de racistas cuando para empezar el islam no es una raza el precio que hemos pagado para que no nos llamen racistas simplemente porque estamos acomplejados por una palabrita es renunciar a nuestra seguridad es renunciar a nuestra seguridad si se hiciesen si se hiciesen filtros adecuados lo que hablábamos antes de Orban toca hablar ahora de materia económica el gobierno sube el IVA de la luz mantiene el impuesto a la banca y prorroga la rebaja al transporte no se supone que la energía es una necesidad bueno pues lo va a subir y no solo eso es que va a repercutir en el precio de los bienes y servicios PSOE ah mira lo ha escrito Benja PSOE y sumar partidos del gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez han alcanzado un acuerdo para mantener el impuesto extraordinario a la banca invariable para subir el IVA de la luz y para la prórroga de las bonificaciones al transporte público a toda la población y no solo para menores de edad jóvenes y desempleados en el nuevo paquete de medidas para combatir los efectos de la inflación la crisis energética y la guerra de Ucrania que aprobará este miércoles el Consejo de Ministros extenderá la ayuda al transporte a todos los colectivos es importante destacar que el gobierno incluyó una asignación de 1440 millones de euros en su plan presupuestario 2024 para la subvención del transporte público abarcando la gratuidad de trenes y autobuses ¿os acordáis cuando decían en el spot hace 8 años que salió ya el spot de la Agenda 2030 de aquella si tú hablabas de Agenda 2030 te llamaban magufo y ahora hasta tenemos su ministerio de Agenda 2030 vueltas que a la vida los que te llamaban magufo nunca te piden perdón por cierto no te dicen tenías tu razón no, no, no se van y no vuelven el caso es que uno de los puntos era que no ibas a tener coche y te lo decían no tendrás coche pero no te hará falta comerás menos carne y lo agradecerá tu salud todas estas cosas habrá refugiados climáticos y tendrás que acogerles esto hace 8 años y a falta de pues si vamos a abrir 2024 a falta de 6 años para que lleguemos a la fatídica fecha de este modo el gobierno continuará con el descuento del 30% al transporte público sube livada la luz después de arduas negociaciones Sumar ha admitido que algunas medidas han generado discusión dentro del gobierno como aquellas relacionadas con la gratuidad del transporte público a los impuestos a la banca y a las energéticas respecto a estos tributos Sumar ha afirmado que el impuesto a la banca se mantiene sin cambios pero aún no hay acuerdo sobre el impuesto a las energéticas el impuesto temporal a la banca graba al 4,8 los intereses y comisiones de todas las entidades que facturase más de 800 millones lo que no se dan cuenta es que es imposible que las energéticas o la banca tengan pérdidas todos los impuestos que tú les metas a las energéticas y a la banca se lo van a repercutir al consumidor ¿quién es el consumidor? el que tiene una cuenta de autónomo en el Santander el que tiene una cuenta de ahorro en el BBVA el que tiene un fondo en la Caixa el que tiene la factura con Iberdrola el que tiene la factura con Endesa ellos son todos el conjunto de la ciudadanía quienes nos vamos a hacer cargo de esto el gobierno subirá el IVA del gas al 21% en pleno invierno Pedro Sánchez ha anunciado que el IVA del gas subirá desde el 5% hasta el 21% es decir lo va a subir la friolera de 16 puntos de IVA cuando tendremos que tener la calefacción encendida todo el día por las bajas temperaturas de esta forma los consumidores sufrirán una fuerte alza en el precio en el recibo del mayor importe es que de verdad son malas personas esto lo hace una mala persona esto es la la tesis del decrecimiento si la gente es pobre la gente no consume si la gente no consume no se contamina si nos hubiesen dicho hace 15 años vamos a empobrecer adrede a la gente para que no se contamine tanto pues a la persona que dice eso la hubiesen colgado por los pies ahora ya te lo dicen después de tanta matraca con el clima cambiático y a quien le parece está bien los consumidores sufrirán una fuerte alza en el recibo de mayor importe del año otra medida de signo contrario es que se mantendrá durante los próximos seis meses la limitación a las subidas del precio a la tarifa regulada de gas también durante los próximos seis meses se prorrogarán medidas de apoyo a la industria como ya se había adelantado esta mañana el gobierno ha decidido retirar de manera gradual durante los próximos seis meses las bajadas de impuestos vinculadas con la electricidad vaya que todo impuesto que subieron un montón de impuestos y cuatro contados los bajaron pues esos cuatro contados que habían bajado los van a volver a subir el gobierno el gobierno pacta con el pnv la cesión de los impuestos a la banca y energéticas al país vasco y navarra y aquí uno se pregunta qué narices tiene que ver el pnv con navarra qué tiene que ver el pnv con navarra pues la avaricia las ansias expansionistas de los del delirio independentista que inauguró Sabino Arana con sus tesis supremacistas racistas y anti españolas pues como ellos reclaman navarra irónicamente navarra si fue un reino mientras que el país vasco eran unos condados pequeñitos de castilla navarra si que fue un reino y es ahora país vasco quien quiere devorar a navarra el gobierno ha pactado con el pnv incorporar los impuestos sobre la banca y las energéticas en el régimen foral del país vasco y navarra además de extender el contrato de relevo un mecanismo laboral que incentiva la contratación de un trabajador que reemplaza a otro que se jubila parcialmente el pnv planteó antes de la investidura de pedro sánchez esta medida además de la transferencia de estos impuestos también se ha logrado un acuerdo para incentivar al sector energético por la inversión estratégica que se realice ante la eventual eventualidad de una ralentización en el gasto destinado a la transición ecológica y finalmente la revalorización la revalorización de las pensiones se eleva un 19% las retenciones en la nómina de los jubilados echa la ley echa la trampa cuando escriba fijó las pensiones al IPC desembolsando para ello 10.000 millones de euros lo que no dijo es que con esta medida muchos pensionistas pensarían a cambiar de tramo y por lo tanto tendrían que tributar más la pensión media de jubilación alcanzó en diciembre los 1.378 euros mensuales un 9,4% más que en el mismo mes que el año anterior entre las causas de este importante incremento está el desembarco en el sistema de la numerosa generación del baby boom y principalmente la revalorización de las prestaciones de acuerdo al IPC que es la medida que os comenté hace un momento el aumento de las nóminas de los pensionistas que obliga un desembolso mensual de 12.100 millones de euros también ha supuesto un considerable incremento de las retenciones en el IRPF a los jubilados la agencia tributaria considera las pensiones de jubilación como rendimientos del trabajo aunque obviamente no lo es porque es un pasivo no es un activo las nóminas públicas que paga el estado son pasivos a las arcas esto supone que deben seguir pagando el impuesto de la renta durante todo el retiro estas retenciones dependen de la cuantía de la pensión y de la situación personal del jubilado retenciones de pensiones las retenciones del trabajo salarios y pensiones están jugando un papel trascendental en el aumento de la recaudación por el impuesto de la renta sobre las personas físicas pero en realidad esto es una trampa que está haciendo el gobierno esto es una trampa que está haciendo el gobierno porque las pensiones salen de los presupuestos generales del estado entonces tú quitas un dinero aquí y lo vuelves a meter y entonces puedes salir y decirle a Bruselas no, no hemos aumentado la recaudación o puedes decirle a la oposición hemos aumentado la recaudación no, no la habéis aumentado el estado no está recaudando más sino que parte de los presupuestos del año anterior los estás volviendo a recaudar luego cuando cobras la retención a la pensión pero esto es hacer trampas al solitario el mes pasado los ingresos tributarios ascendieron 17.536 millones de euros un 9% más que en el mismo mes de 2022 a falta de unos días para finalizar el año el crecimiento de los ingresos en 2023 se cifra en el 5,5% los ingresos brutos crecen un 5,7 y las devoluciones realizadas un 6,9 gasto imparable en paralelo el aumento de la recaudación vía salarios y pensiones la seguridad social afronta una factura difícil de sostener por el aluvión de nuevos jubilados y la revalorización de las pensiones el gasto en pensiones contributivas en diciembre ha crecido en 1.177 millones con respecto al mismo mes del año pasado ello se debe a que en aplicación de la reforma de pensiones estas han subido un 8,5 jubilados y renta según el artículo 96 de la ley 35.2022 de 28 de noviembre están obligados a presentar la renta a todos los pensionistas que cubren más de 22.000 euros brutos al año también están sujetos a aquellos jubilados que rebasen los 15.000 euros anuales con dinero procedente de dos pagadores distintos la agencia tributaria establece ciertas retenciones en las pensiones en función de la cuantía percibida y con esta noticia de economía acabamos el podcast de hoy día 27 de diciembre muchísimas gracias a todos por verme